La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de mayo del 2018 domingo de pentecostés hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fuego de dios a nuestras frentes baje intelecto de amor en ellas prenda y con lumbre de gozo y de martirio nuestras almas encienda como el viento impetuoso como el fuego candente nuestro celo se propague y juzgue ebriedad de los sentidos la divina embriaguez que nos embriague todos transverberados desechemos nuestro albergue precario y escuche todo oído en toda lengua el subversor mensaje del calvario nuevo diluvio de aguas cenagosas trae en cruda zozobra nuestra barca vuelve amor con el ramo del olivo vuelve paloma a serenar el arca amén el espíritu santo viniendo del cielo llenó invisiblemente el corazón de los apóstoles aleluya antífona del salmo 117 primera estrofa himno de acción de gracias después de la victoria val gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el señor que confiar en los magnates gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 117 segunda estrofa todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor lo rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor lo rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor lo rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 117 tercera estrofa abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu santo viniendo del cielo llenó invisiblemente el corazón de los apóstoles aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 12 todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu el espíritu santo aleluya os lo enseñará todo aleluya oremos dios todopoderoso has brillar sobre nosotros el resplandor de tu gloria para que la claridad de tu luz fortalezca con la gracia del espíritu santo a los que por tu bondad hemos recibido en el bautismo una vida nueva por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola mis hermanos radioescuchas de hora con el corazón radio les he querido venir a traer una bendición desde el cielo mi nombre es padre mauricio loaiza misionero mariano desde león nicaragua dice jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre sus vidas y sus familias y los acompañe siempre amén